Buenos días amigos y amigas hoy les quiero presentar o mostrar esta coronita de Cristo que ya está floreciendo es su primera flor mirenla que bonita acá hay una maceta una maceta pequeña miren como son sus espinas y aquí está su flor pues nada más eso quería mostrarles que en macetas pequeñitas se pueden reproducir se pueden dar muy bien las plantas de corona de Cristo y para que se les reproduzcan muy bien tienen que estar a pleno sol su riego como en esta maceta pequeña se lo pongo cada tercer día ya cuando está bien enraizada cada tercer día cuando todavía no enraiza cada cuatro días es el riego bueno saludos a todas mis amigas y amigos también quiero invitar a los que todavía no están suscritos a mi canal se suscriban opriman la campanita para que les lleguen las notificaciones de cuando suba nuevos videos también pueden compartir los videos con quien guste y y y y y y y y y Gracias por ver el video